Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Y una vez más les damos la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos de Salud. El programa que comenzamos con el Dr. Diego Mana, especialista en ortopedia y en traumatología, quien nos dice en el día de hoy cómo afectan las caídas a las personas mayores, cuáles son las consecuencias y cuáles son los factores de riesgo de las mismas. La Organización Mundial de la Salud define las caídas como la consecuencia de cualquier acontecimiento donde una persona se caiga al piso sin su voluntad mediante. Si bien estas caídas en los pacientes jóvenes no representan ninguna importancia para la salud, en general puede haber alguna fractura, pero en general no es un tema importante, sí lo es en los adultos mayores. Las personas mayores de 65 años, cuando sufren este tipo de caídas, además de los daños físicos que pueden sufrir, pueden tener también daños psíquicos y esto puede generar cambios conductuales. Los datos hablan de que una de cada tres personas mayores de 65 años se caen al menos una vez por año y estos mismos pacientes duplican su posibilidad de caída en el mismo año. Dentro de los factores que tenemos que hablar que predisponen a este tipo de caídas o de eventos son fundamentalmente la edad, como dijimos recién, los mayores de 65 años tienen más riesgo y por arriba de los 75 años este riesgo se duplica o hasta se triplica. Además de estos factores, haber caído previamente es otro factor de riesgo. Hablar de todas las enfermedades que tienen problemas de movilidad, como podría ser la enfermedad de Parkinson, tener alguna secuela de algún accidente cerebrovascular o aquellos pacientes que tienen algún tipo de artrosis en una o más articulaciones del miembro inferior, esto dificulta la movilidad y favorece la aparición de caídas. También lo hace la demencia, también lo hace la depresión y aquellos pacientes que toman hasta cuatro medicaciones por día, esto puede ser a través de los efectos secundarios que tienen estas medicaciones, genera algún tipo de mareo o vértigo, por eso es importante prestar atención a las dosis y a las medicaciones que recomiendan los médicos para que esto no sea un factor más de caídas. ¿Qué consecuencias pueden padecer estos pacientes que se caen? Fundamentalmente, bueno, desde nada obviamente, hasta tener lesiones en la piel, por ejemplo, inflamación o hematomas en los sectores donde se golpean, o también las tan tenidas fracturas, por ejemplo la de cadera, que es bastante común, la fractura del número proximal o el hombro, la fractura de la muñeca como un mecanismo de defensa ante una caída, pero lo que también es muy importante son los traumatismos que se generan a nivel del cráneo, que en pacientes mayores pueden generar sangrados, como por ejemplo un hematoma sudural o extradural, que eso, además de las fracturas, pueden generar internaciones, hospitalizaciones prolongadas en estos pacientes y en algunos casos hasta provocar la muerte. Por eso es importante este tipo de eventos e intentar prevenirlos. En adultos mayores, luego de una caída, es muy importante porque les queda una sensación de miedo que a veces es difícil de tratar, de curar, eso lleva a una pérdida de la autonomía de estos pacientes, a la depresión, al aislamiento, tienden a recluirse. Por eso es tan importante que en este segmento de edad estemos, más que nada la gente joven, atentos a nuestros abuelos, a nuestros padres grandes, a intentar de prevenir estos eventos que les generan mucha dependencia a los grandes. El 60% de estas caídas se producen a nivel domiciliario, por eso es tan importante enfocarse en la prevención. Un 30% restante se produce fuera del domicilio, en la vía pública, y el 10% restante en general es en instituciones sanitarias. La doctora Gabriela Novello se refiere hoy al listing glúteo y nos dice cuándo está indicado este procedimiento. El paciente tiene que tener una flacidez en la región glútea con una tos, o sea con una caída de esta zona, muchas veces hay un excedente de piel en lo que es el cuadrante inferior del glúteo, que puede ser por el paso del tiempo, así como también en algunos pacientes que han logrado un adelgazamiento y al descender de peso queda en la zona infraglútea un excedente cutáneo. Acá uno de los procedimientos que tenemos que hacer es el lifting glúteo. Con el lifting glúteo logramos entonces realizar una reposición del tejido y de esa forma se logra devolver la armonía y la proyección a la región glútea. Este procedimiento es en bloque quirúrgico, bajo anestesia general, en condiciones de asepsia, con un abordaje que se debe realizar una incisión a nivel de la zona lumbar baja y superaglútea. Va a variar la incisión dependiendo si es hombre o mujer. La incisión en la mujer es en forma de corazón, con un abordaje oblicuo, convexo, a nivel superior y la del hombre es más plana. Este abordaje lo que hacemos es lograr resecar el excedente de piel que también permita, además de levantar los glúteos, sacar excedente de piel de la zona lumbar baja que muchas veces queda una flacidez a nivel de lo que es la zona del tronco, o sea, de la zona torácica baja. De esa forma remodelamos con la resección del excedente cutáneo de esta zona, remodelamos la región glútea y la zona del tronco dorsal baja. Este procedimiento tiene un excelente resultado en cuanto a armonía glútea, optimizando la proyección de esta zona y remodelando esta área. Acá, en cuanto al posoperatorio, hay que considerar que va a tener un abordaje con puntos, hay que eliminar estos puntos a los 20 días, hay que utilizar una faja específica por un mes y va a tener que el paciente administrar antibiótico y analgesia también por una semana. Hoy los quiero invitar a que consulten, a que se acerquen al consultorio para poder aprender la correcta técnica de cepillado, para mantener la boca en salud y además para obtener herramientas que van a ser de muy fácil funcionamiento para la higiene diaria. Hay pacientes que nos relatan que sienten, más allá de hacerse el correcto cepillado, que tienen entrampada comida. Y hay herramientas muy fáciles que pueden agregar a la rutina de limpieza diaria y que los van a ayudar a mantener la boca en salud. Por ejemplo, hay pacientes que por la rehabilitación que tienen en boca no pueden utilizar el hilo dental y para eso existe el enhebrador de hilo que los va a facilitar mucho a la higiene diaria. Por eso los invito a que concurran al consultorio, a consultarnos y a que les podamos enseñar a mantener su boca en salud. Presento Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. El veneno de la abeja tiene propiedades que estimulan el sistema óseo aliviando el dolor y la inflamación y es recomendado para casos de artritis, artrosis, osteoporosis, reuma, entre otros. La pitoxina de farmaco es un medicamento homeopático elaborado especialmente para enfermedades musculares, enfermedades autoinmunes o enfermedades articulares. Posee una potente acción antiinflamatoria convirtiendo así en una excelente opción para aliviar el dolor siempre que sea utilizado en cada una de sus tres presentaciones. Los invitamos a consultar por las propiedades y beneficios de este producto o solicitarlos a través de nuestra página web www.farmeco.com.uy o a través de los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmaco estamos para ayudarlo. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy Para mantener las manos libres de bacterias, virus o sustancias contaminantes y nocivas para la piel, les ofrecemos los guantes de látex y nitrilo de Galeot, que son cómodos, de alta protección y aptos para todo tipo de manipulación. Solicítelos en www.galeot.uy Llame al 092-133-700 o visítenos en Acevedo Díaz 1755 frente a Terminal Tres Cruces. Y recuerde que en Galeot tenemos todo lo necesario para su protección personal al precio más accesible del mercado. Y para saber qué son y en qué nos benefician las estrategias cetogénicas o planes keto, consultamos a nuestro asesor, el Dr. Leonardo Sante. Las estrategias cetogénicas o planes keto son planes nutricionales que se han popularizado mucho en el último tiempo como estrategias para descender de peso. En estas estrategias, básicamente lo que hiciste es una restricción casi completa de los carbohidratos de la dieta. De hecho, para que el organismo se encuentre en cetosis, se deben consumir menos de 15 a 20 gramos de carbohidratos por día. Considerando que los carbohidratos es un grupo de macronutrientes que se encuentran en varios alimentos en la naturaleza. No solamente en los polisacáridos, donde estamos acostumbrados en almidón, trigo, harina, pasta, tubérculos. También se encuentran en los lácteos y también en varias frutas y verduras, principalmente las verduras que tienen más color, como la remolacha, calabaza, zanahoria, entre otras. Para que el organismo pueda entrar en cetosis y se observe el efecto adelgazador, se deben consumir menos de 15 a 20 gramos y esto realmente es una cantidad mínima. 15 gramos de carbohidratos es una tostada, 4 o 5 galletitas, una fruta y media. Realmente son pocos los alimentos con carbohidratos que se pueden consumir. El estado de cetosis es un estado que ocurre cuando no se consume carbohidratos, la secreción de insulina es mínima y el organismo no tiene otra opción que obtener energía a través de la eliminación de grasas, a través de un proceso que se llama beta-oxidación, que ocurre en un organito dentro de la célula humana. En este proceso de beta-oxidación se van a generar metabolitos que se llaman cuerpos cetónicos, que van a ser la fuente de energía para que el organismo pueda funcionar en este estado. Es importante destacar que el cerebro y el músculo se pueden alimentar perfectamente de estos cuerpos cetónicos. Son planes seguros que se realizan por tiempos limitados y con cierta supervisión y sobre todo con suplementos vitamínicos y minerales. Al no consumir frutas, pocos lácteos y casi pocas verduras, o las verduras que se consumen principalmente son las verdes, las que en su composición son principalmente fibras, indudablemente van a faltar ciertas vitaminas y minerales. Entonces las personas que realizan este tipo de estrategia nutricional para adelgazar deben tener suplementos vitamínicos y minerales. También hay que tener atención en no realizarlos por periodos muy prolongados. En algunas circunstancias, capaz es oportuno, dentro de un plan nutricional que sea más balanceado, realizar pulsos de estrategias cetogénicas con el fin de poder acelerar la velocidad de adelgazamiento. En suma, los planes cetogénicos se han postulado como estrategias para descender de peso, parecen ser eficaces con este fin. Sí, son planes deficientes en vitaminas, minerales, no es muy recomendable, realizados por largos periodos de tiempo. Hay que hacerlo con supervisión y tomando estas medidas y considerando que la persona no tenga otras patologías o estados patológicos que puedan ser perjudiciales, son estrategias que supervisadas se pueden realizar con seguridad. Lo más difícil de este tipo de estrategias es lograrlas sostener en el tiempo porque realmente son planes con ciertas restricciones. Consultamos a Camila Garrido, especialista en la técnica de microblading, sobre qué es y cómo se realiza esta técnica que permite diseñar y definir nuestras cejas. El microblading es una técnica dentro del maquillaje semi-permanente que lo que se hace es depositar una pequeña cantidad de pigmento en las primeras capas de la piel. Lo usamos específicamente para las cejas, ya sea para gente que ha tenido algún problema de salud, puede ser una alopecia, puede ser que haya pasado por una quimioterapia, a un accidente, a una cicatriz que no le crece más pelo, estrés, o simplemente por un tema estético y que quiera agregar volumen al diseño de sus propias cejas. El microblading es una técnica muy poco invasiva. Lo que se hace es que se utiliza una aguja bien finita, es una aguja plana, entonces se moja la tinta y se van haciendo los trazos como si fueran pelitos. Y eso imita, obviamente, una ceja más poblada y le da más volumen y más forma a la ceja que ya habías tenido previamente. Es importante, antes de hacerse este tipo de procedimientos, tener en cuenta con quién nos vamos a hacer la técnica, que sea un profesional que entienda bien lo que está haciendo, que tenga estudios previos, que tenga experiencia, porque estamos depositando no solo la confianza, sino también nuestra salud. Este profesional tiene que trabajar con materiales estériles, por supuesto. Hay que tener muy en cuenta también el uso de los pigmentos, las tintas que sean específicas para microblading, ya que son distintas a los pigmentos que se utilizan, por ejemplo, en tatuajes artísticos. En el mercado podemos encontrar hoy por hoy un montón de distintos tipos de pigmentos, de tonos para todo tipo de personas, para que nadie se quede afuera, ya sea rubia, pelirroja, morocha, castaña. Eso siempre se puede adecuar. Es un procedimiento 100% personalizado. También hay que tener en cuenta las agujas. Las agujas, obviamente, tienen que ser siempre estériles. ¿Cómo se realiza el microblading? Primero que nada, lo que hacemos es, se toman las medidas y se arma un diseño acorde al crecimiento natural de la persona. La idea no es tampoco cambiar 100% la estructura y el diseño natural de crecimiento, sino potenciar y mejorar los puntos a mejorar para que quede una ceja estilizada, bien estructurada y que vaya, obviamente, con la morfología de la persona. Eso es lo más importante. El diseño y también el color a aplicar. Los tonos. Uno siempre tiene ese miedo de que pueden quedar las cejas muy negras. Eso no tiene que suceder, no debe suceder. La idea es siempre, como tanto fluir con el diseño, sino también con el color natural de la persona. Si es una persona rubia, jugar con las tonalidades rubios, castaños. Si es una persona morocha, más oscuro. Si es pelirroja, más tonos, más cobrizos. Y para que siempre al final la persona se vaya, la clienta se vaya contenta y no sienta que es un cambio rotundo y agresivo. Lo bueno de esto es que es un procedimiento rápido, indoloro y seguro. Y en una hora y media te puedes estar yendo a tu casa con las cejas que siempre quisiste tener. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o simplemente quieren saber un poquito más sobre el microblading, se pueden comunicar conmigo directamente o con la producción. Que voy a estar a su disposición para lo que sea que quieran preguntar. Y en respuesta a sus interrogantes, la doctora Vanessa Mató nos dice qué es y cómo se trata la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad en la que los huesos son más débiles en cuanto a su calidad, está alterada y la estructura. La osteoporosis de por sí no produce síntomas, sino lo que hace es predisponer al riesgo de fracturas. Las fracturas más importantes son a nivel vertebral, con el consiguiente aumento de la curvatura, y a nivel de la cadera, que estas conllevan el mayor grado de discapacidad luego de las fracturas. El diagnóstico de la osteoporosis se realiza principalmente por la densitometría. Es un estudio sencillo, cuando se inyecta un contraste y se detectan cuáles son los huesos o cuál es la calidad del hueso registrado. La densitometría idealmente se realiza en las mujeres mayores de 65 años o en los hombres a partir de los 70 años. Se puede realizar precozmente en aquellas personas donde uno sospecha más este riesgo de presentar osteoporosis, que son en las pacientes mujeres con menopausia precoz, en las personas de bajo peso, que tengan historias con algunos medicamentos, principalmente los corticoides, o que tengan algún riesgo, algún antecedente tanto personal como familiar de fracturas previas. El tratamiento de la osteoporosis en realidad empieza inicialmente con la prevención. La masa ósea se empieza a formar principalmente en las primeras edades, donde es muy importante la alimentación con un aporte importante de calcio y de vitamina D, la actividad física y la exposición al sol. La exposición al sol es muy importante porque activa la vitamina D que se aloja debajo de la piel y la vitamina D permite que los lácteos que consumimos sean correctamente absorbidos, que no se elimine el calcio por el riñón y que el calcio que circula por la sangre sea adherido al hueso para mejorar su arquitectura. En cuanto al tratamiento, una vez que uno detecta la osteoporosis en la densitometría, se utiliza de base principalmente estos mismos consejos para la prevención y si no es adecuada la dosis en los análisis de sangre que uno puede realizar, se recomiendan suplementos. En cuanto a la alimentación, se recomiendan tres porciones de lácteos diarios, ya sea un vaso de leche, un yogur, un trozo de queso o tres de cualquiera de estas combinaciones. La actividad física, principalmente aeróbica, es muy importante para fortalecer el hueso y que se deposite el calcio en su estructura y además para fortalecer las estructuras del lado de los huesos que disminuyen las caídas. Finalmente, cuando esto no es suficiente, se utilizan medicaciones específicas que son antiresortivos que favorecen que el calcio se ubique dentro del hueso y que favorecen mejorar la arquitectura del hueso, que pueden ser vía oral, subcutánea o endovenosa, depende de las características del paciente. Y finalmente, bueno, recordar la importancia de la exposición solar en todo momento del año para favorecer la activación de la vitamina D. La musculosa reductora efecto sauna es ideal para perder peso rápidamente y moldear su figura. Es una prenda ligera, muy cómoda, que se adhiere al cuerpo, estimulando así la sudoración. Se puede usar durante varias horas y es perfecta para las actividades diarias, hacer deporte o simplemente para usarla durante las horas de trabajo, ya que no permite que el sudor salga al exterior. Solícítela en www.galeot.uy, llame al 092-130-3700 o visítenos en el cddo día 1755 frente a la terminal Tres Cruces. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. En este segmento, el doctor Jorge Grassi nos dice cómo se trata el EPOC y qué se debe hacer para evitar que esta enfermedad avance. El EPOC se trata con medicamentos, sí, con medicamentos antiinflamatorios que tratan de que esa inflamación producida por el cigarrillo o la exposición a gases o medioambientales se vea reducida y que pueda uno respirar en forma más activa, más efectiva, que es una buena concentración de oxígeno en todo el cuerpo del ser humano. Es así que entonces el corazón va a trabajar mucho más aliviado, que nuestros tejidos estén mejor oxigenados y tener una mejor calidad de vida. El EPOC lamentablemente no se cura, pero sí se detiene con medicación. Pero tan importante como la medicación es la actividad física. Una hora, salir a caminar todos los días y en esa hora es respetar el punto de fatiga. ¿Qué es respetar el punto de fatiga? Es si empiezo a caminar y me falta un poco el aire, paro o hago el paso mirando vidrieras despacito. Me recupero y sigo hasta cumplir esa hora. Otra recomendación es que mover los brazos, no como marcha militar, pero sí a unos 45 grados para que la musculatura de nuestro cuerpo, que nos ayuda a respirar, los intercostales, los pectorales, estén activos. Eso es muy importante. Asimismo, durante la mañana podemos hacer este simple ejercicio. 30 segundos, inspiramos por la nariz y soplamos haciendo fuerza en los labios. Descanso, 30 segundos y los 30 segundos restantes con la boca abierta. Con esas dos cosas, con la medicación, con la vacunación antineumocóxica, que el médico tratante decidiera si es cada 5 años o una sola vez, y la vacunación antinipal todos los años, evitamos que la enfermedad formular obstructiva crónica avance y terminemos, lamentablemente, en cosas como oxígeno-terapia, accidentes cerebrovasculares, infarto agudo a miocardio, alteraciones en la masa muscular, todo lo que nos impide tener una relación como corresponde con nuestros afectos. Las opciones de tratamiento para restaurar un maxilar superior edéntulo es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez. En esta oportunidad vamos a compartir dos casos clínicos de similitud, porque ambos son para restaurar un maxilar superior edéntulo. ¿Qué quiere decir? Es un maxilar superior que no tiene dientes, no tiene piezas, no tiene raíz. Es un maxilar superior donde el paciente debería de usar una prótesis completa si no tuviésemos las herramientas que hoy por hoy contamos con la implantología. Por un lado, vamos a rehabilitar ese maxilar, que puede ser tanto superior como inferior, en este caso del ejemplo va a ser superior, con un implante bifásico. ¿A qué nos referimos? Recordemos que el bifásico es el implante en el cual nosotros lo vamos a rehabilitar por etapas. En una primera etapa quirúrgica vamos a colocar el implante que va en el hueso, que es nuestra raíz que perdimos. Ahí ya sustituimos y pasamos de no tener nada a tener nuevamente la raíz. Vamos a esperar tres meses y le vamos a colocar el perno, que es el aditamento que nos va a comunicar ese implante que había quedado en el hueso con el resto de la boca y luego todas las piezas dentales. En este ejemplo, tan solo con cinco implantes bifásicos, pero que vamos a hacer un tratamiento en etapas, el paciente logra tener una rehabilitación fija, definitiva y se olvida de su problema de ausencia de piezas. Eso es una opción. Por otro lado, tenemos una rehabilitación, también en maxilar superior, con implantes monofásicos. Los implantes monofásicos son implantes que vienen todo en cuerpo único. Vamos a tener el implante, el perno que me comunica el implante que está en el hueso con el resto de la boca, todo en una misma unidad. Esto tiene varias ventajas, los cuales permite que al paciente en 48 o 72 horas ya esté rehabilitado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos una técnica que no es invasiva, porque ni siquiera hay que levantar la encía, o sea que simplemente se coloca en el implante, es una técnica sumamente simplificada, el paciente no le duele, que eso es fundamental. Y además, por la forma que tiene el implante, nos permite no tener que hacer determinadas maniobras quirúrgicas para su colocación. En 48 o 72 horas, el paciente ya está con sus dientes definitivos. Son dos tratamientos, ambos van a llegar al mismo punto, que es la rehabilitación fija y definitiva del paciente, pero con implantes diferentes. Lo que le queremos transmitir, como siempre, es el gran abanico de posibilidades que contamos para rehabilitar. Depende del caso clínico, depende especialmente de cada paciente en particular, cada caso es único y por eso conversamos mucho con el paciente, pero lo que más importa es que el resultado final el paciente va a tener, o en tres meses, si se hace únicamente con cinco implantes, o en 48 o 72 horas, todo un maxilar resuelto de manera fija y definitiva. Ambos caminos llegan al mismo objetivo, tanto sea en tres meses o en 48 o 72 horas, depende del tipo de tratamiento que el paciente elija, ambos llegan al mismo objetivo en común, que es que nuestro paciente tenga una dentición fija y definitiva, muy estética y sobre todo muy funcional, que el paciente recupere la confianza, que deje de soñar con esa sonrisa que añora, porque lo va a poder lograr. Y otro de los puntos muy importantes a saber, es que tanto sea con un tratamiento, con bifásicos o con monofásicos, el resultado, el objetivo final, va a ser el mismo, que nuestros pacientes tengan una sonrisa estética y funcional correcta, una rehabilitación fija y definitiva, que les permita tener la eficacia masticatoria que perdieron, y sobre todo volver a tener mucha confianza. Además, son tratamientos que por más que sean diferentes, son muy accesibles y no difieren uno en otro, que también es importante ese dato, al momento de decidir qué tipo de tratamiento hacer. Por eso, como siempre, les brindamos las mejores opciones, y recuerden que la resolución va a ser para cada caso clínico particular, pero siempre el paciente manejando toda la información para su caso particular. En este espacio nos informamos sobre cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular en la mujer, con la doctora Vanina Martínez. Para que tengan una idea, una de cada tres mujeres fallecen de problemas del corazón, y una de cada 30 de cáncer de mama. O sea, el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la mujer es muy importante. A la vez, cuando nos enfermamos, nos va peor. Se sabe que cuando entra una paciente por un infarto al hospital, menor de 50 años, esta tiene dos veces más probabilidad de fallecer en la estadía intrahospitalaria que un hombre que entra por el mismo cuadro clínico con la misma edad. Y a la vez también se sabe que al año nos morimos más si tuvimos un problema cardiovascular que los hombres. Esto tiene varias razones. En principio, los factores de riesgo que afectan a las mujeres, si bien muchos son compartidos con el hombre, hay algunos que son exclusivos de la mujer. Factores de riesgo los podemos dividir como los clásicos, que son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo. Todos ellos aumentan el riesgo de padecer un problema cardiovascular y también los compartimos con el hombre. Pero hay factores de riesgo emergentes que son propios del género femenino. Entre ellos pueden ser haber tenido hipertensión durante el embarazo, haber tenido diabetes durante el embarazo, haber tenido menstruaciones tempranas o tardías como primera instancia que se le denomina menarca o menopausias tempranas. La depresión también es un factor de riesgo cardiovascular. Las enfermedades autoinmunes que también son más frecuentes en las mujeres y haber sobrepasado un tratamiento quimioterápico, si bien es necesario ante un problema oncológico, el haber sido sometida a un problema o a un tratamiento quimioterápico, también aumenta el riesgo de tener problemas cardiovasculares. Por lo tanto, además de los factores de riesgo comunes que tenemos con el hombre, la mujer tiene otros factores de riesgo propio del género que aumenta mucho el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Nos despedimos como siempre recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.